Para el diputado por la mesa de la Unidad Democrática ante la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayur, el ataque que se produjo este 5 de julio en el Palacio Federal Legislativo por parte de colectivos chavistas fue absolutamente planificado. Porque esto no fue de hecho ninguna irrupción que se produjo así de repente, ya te voy a citar un par de cosas. ¿Tú crees que fue planificado? Absolutamente, absolutamente. Pero bueno, Nicolás Maduro dice que él rechaza la violencia, que él no está de acuerdo con la violencia, que hay que investigar los hechos. Pero dice que son muy extraños, muy extraños para dejar casi que flotando en el aire la sospecha de que fue un autoatentado para inculpar al gobierno. O sea, la oposición lesionó a sus propios diputados, asaltó su propio recinto parlamentario para echarle la culpa al sacrosanto gobierno de Nicolás Maduro, que además se caracteriza por ser lo que es un gobierno de facto, y un gobierno de facto procede así.